Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo la prueba de las tintas mate de Bisu. Yo tengo el tono 12 y el tono 14, que son estos dos. Este es el tono 12 y este es el tono 14. Estas tintas las puedes encontrar en la tienda Chic. En la cajita de información te dejo el link de su página de Facebook para que vayas a checar lo que tiene esa tienda. La tienda hace envíos a lo que es la República Mexicana, así que pues vayan a checar la tienda. Y si, yo me compré estos dos. Vean, el empaque es de plástico. Y viene así. Viene como si fuera un gloss. Y vean como pinta. Este es el número 14. Y ahora vean como pinta el número 12. Ahí está. He escuchado muchas cosas buenas de estas tintas, así que pues me entró la curiosidad por probarlos. Yo tengo bálsamo de labios y ya me exfolié también lo que son mis labios. Y pues voy a retirar lo que es el bálsamo de labios. Pues ya lo retiré. Yo voy a estar utilizando el número 14. Y vamos a empezar a ponerlo. La pigmentación es muy, muy buena. Es muy, muy buena la pigmentación. A ver, me voy a acercar un poquito más. Se siente muy, muy fresco a la hora de ponértelo. Se siente demasiado fresco. Ay, perdón. Y pues vamos a seguir poniéndolo. Vamos a seguir poniéndolo. Vamos a seguir poniéndolo. La verdad es que se siente muy muy padre a la hora de aplicarlo, se siente como si tuvieras como un pétalo de rosa, así se siente, se siente muy muy fresco como si tuviera menta y la aplicación es rápida, a la hora de deslizarse se desliza muy bien, la pigmentación es bastante bastante buena así que pues vamos a ver que tal funciona durante el día y pues nos vemos al ratito. Bueno, ya son las 3 de la tarde y lo que estuve haciendo fue hablar mucho porque estuve grabando videos pero pues vean, así es como se ve el labial, perdón por mis uñas, ya me las voy a pintar. La verdad es de que se ve muy muy bien y pues si ya nada más queda hacer de comer, comer y ver que cómo sigue el labial después de comer. Pues ya comí y vean cómo se ven los labios. Se han desgastado un poco de la parte de aquí, pero la verdad es de que ha dorado muy muy bien y pues a ver, al ratito a ver, a ver cuánto más aguanta este labial. Pues ya son las 8 de la noche, ya me voy a meter a bañar, pero vean cómo sigue el labial. La verdad es de que sí se desgastó tantito de aquí adentro, pero sigue bien. Al no ser indeleble, al ser una tinta está súper 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 bien. Se los recomiendo muchísimo y bueno, pues hasta aquí el video. Espero les haya gustado y si es así no olviden suscribirse y poner en los comentarios qué otros videos quieren ver y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.